Voy a duplicar esta capa, clic derecho, duplicar capa, se llamó el Wi-Fi y me lo va a llevar para sin título, esta se llama sin título acá, no le he guardado el nombre, voy para acá y aquí queda el archivo. Entonces, esta herramienta, yo quisiera hacer un degradado desvanecido, de arriba hacia abajo, como quien dice que queda borradito. Entonces, aquí yo creo una máscara de capa, que es esta. Y hago un degradado. Lo que es negro es lo que no se ve, lo que es blanco es lo que no se ve. Y mire que el negro está primero y el blanco está después. Cierto. Si lo encuentro cierta y con aquí, roto los pinceles. No existe eso con desvanecido, ¿sí? Normal. Sí, lo que pasa es que esta técnica, lo que estoy haciendo es una degradación, borrando la imagen, con la herramienta de degradado. Mire que acá está la máscara de capa. Lo que yo he dicho, en teoría, es para entender la máscara. Lo que es negro es lo que no se ve. Y lo que es blanco es lo que se ve. ¿Por qué se ve desvanecido acá? Porque aquí hay una gama de grises. ¿Sí? Y los grises están degradados. De gris, del negro, del blanco a los grises, ya tirando al negro. Esta es la gama, es la que me permite esta degradación transparente. Y si es transparente, claro que sí. Yo puedo crear otra capa, la puedo rellenar de color, en la herramienta de esta pintura, a más de un tono justo, no, un tono azulito más o menos acá. Miren que está en la capa, la voy a llamar color. Y la relleno. Entonces, aquí ya nos damos cuenta, de que realmente, nuestro diseño, sí está funcionando. Y miren que acá, sí tenemos una degradación. O que está basado. En esta degradación. Miren que acá. Tenemos del negro que no se ve nada, a la gama de grises y el blanco. Y miren que esta degradación que él maneja aquí, miren que se refleja acá. Es una técnica que se usa, pues, para hacer borrados de imagen, de una manera degradada, y que no se vea el golpe fuerte en el color. Pues no se vea como borrado de una manera agresiva, sino que se vea difuminada, hasta que se vea casi transparente, pero aquí ya llegó a que es un medio. Esta es una técnica muy interesante, porque estoy utilizando. Otra herramienta que vamos a aprender a manejar. Son las herramientas de pincel. Y vamos a entender a manejar, ya vimos la semana pasada, la herramienta tampón, que es la exploración. Por ejemplo, yo puedo utilizar de los pinceles que nos pusiste a descargar. Sí, de los pinceles. Buenas. De los pinceles. También quiero mostrarles algo. Yo quiero crear aquí un documento nuevo. Lo voy a llamar clonato. El tamaño carta, lo voy a colocar aquí centímetros o milímetros. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola compañerita, es que pena que no había entrado, estaba teniendo problemas con el Zoom. Ah, ya. Hola, David. Sí, miren que yo estaba aquí. Aquí tengo ese archivo. O puede ser este. Este es un archivo. Y miren que la herramienta tampón. Yo acá, le paso el Zoom y lo doy clic en la herramienta tampón. Lo doy Alt, y miren que cambia, y lo doy clic aquí. y me paso por otro archivo. Aquí él me permite clonar de otro archivo y yo crear esta ilusión de clonación. ¿Entendés? Profe, no entendí. Usted cogió de la otra imagen y le puso tampón y solo le dio clic. Sí, el tampón. Y después presionar Alt o presionar Alt Option. Option pues, para los Mac son la Option. Pero Alt es que mire, era como cambiar el cursor. Es la mirita, como quien dice por dónde va a empezar a clonar. Y yo le digo, vamos a empezar a clonar por ese sector. Aquí, clic. Y me voy para otro lado, para otro archivo que no tiene nada que ver con el primero. Y empiezo ya a clonar. Y en el mismo también se puede clonar. Si yo quiero, en el mismo, en el mismo archivo también lo puedo hacer. Sí, claro. En el mismo. Pero mire que también yo puedo hacer un documento nuevo. Y clonar. Mira que yo estoy trabajando sobre una capa. Y mire que estoy clonando la información de un archivo a otro. Esto es un archivo y este es otro. ¿Sí? Entonces mire que, ¿de qué se entiende el ejercicio? Entonces vamos, Control A que se le se marcó y lo he suprimido. Lo he suprimido. Ok. Control D que quito la selección. Por ejemplo, eh, voy a abrir una imagen. Voy a ver, aquí me entiendo por la sala y me acaba de subir el proyecto. entonces yo quiero sonar con una especie de montaje. Vamos a decir una de estas las especies. Esto. Si yo llego y empiezo a clonar. clic aquí y entonces clic acá y voy para el archivo donde voy a empezar a clonar. ¿Cierto? Va a crear una capa y empiezo a clonar. Muy pequeño, ¿cierto? Vamos a ampliarlo pues para que traje ese problema. ¿Ya? Me muevo para acá y lo doy alt aquí y me muevo para clonar. Y miren que va a crear otra capa. Y aquí empiezo yo a a crear mi diseño. Y empiezo a clonar. Miren que aquí simuladamente lo que yo estoy haciendo es como montaje. Pues acá ya estoy trabajando y ya estoy haciendo montaje. Y aquí empiezo yo a borrar. ¡Tum! Y empiezo a borrar. Si quiero que bajarle la dureza presiono alto con el botón derecho hacia arriba o hacia abajo hacia abajo duro y hacia arriba blando. Empiezo a borrar. Me empiezo a borrar. Profe, ¿cómo es que le da borrar como con una forma como asimétrico? ¿Cómo así? No sé si te acuerdas que la vez pasada estabas borrando un árbol o una piedra y para darle mayor pues que no fuese tan brusco le pusiste como un pincel diferente empezaste a borrar como de una forma asimétrica. Los borradores y los pinceles se utilizan de su mismo nombre de diferentes pinceles. Normalmente Photoshop tiene este 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 y este estándar o sea que por defecto los trae. Entonces yo quiero borrar teniendo esos dos pinceles que yo se los subí en el drive. Yo quiero borrar que me respete aquí no contornos rectos sino que tuviera bordes como si fuera un follaje. O sea aquí busco este pincel que es follaje ¿ok? Sí. Él me está borrando de acuerdo a la forma del pincel. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y cómo activo este menú de pinceles? Eso es lo que ya vamos a aprender. Ok. ya le hago yo mi trabajo en mi de aquí ya le da un toque un poquitito más orgánico a la zona. Y acá ya estamos trabajando clonación con dos archivos totalmente diferentes. Entonces vamos a trabajar con pinceles. Vamos a crear otra capa acá voy a apuntar esta. Ok. El borrador siempre aconsejo a trabajar con pinceles estando con este o con este porque tengo más control yo de de sudoreza y de la forma circular. A ver de que yo esté haciendo más painting y estoy trabajando con eso. con esas técnicas. Ok. Ahora ¿qué voy a hacer? Vamos a analizar los pinceles. El menú de pinceles siempre se carga con F5. F5 son el menú de pinceles. Entonces con este se nos va a abrir esta herramienta. si nos abre la ventana de pinceles y les va a explicar ojo las versiones viejitas no son iguales. Voy a borrar esto. No se me lo deja borrar. Si no me lo borra lo borra aquí. Ok. Este lo borra acá. Ok. Pero el programa en las versiones viejas no me reconoce ya dónde viene el pincel. Me lo monté desorganizadamente. Ok. Señor. Yo ya actualizé al 15. Al 15. Ah, ya. 2019 o 2000 2015. 2015. ¿Un 16 o qué? ¿De qué mirar la versión? Ahorita me compartís pantalla y yo me iré. Listo. Entonces los pinceles ambos aquí borrar una capa así que no, no, aquí le da una capa. Esta es la capa. Los pinceles me permiten a mi trabajo en diferentes candidatos. ¿No? Mira que los pinceles difusos él tiene un tamaño y yo aquí lo puedo engrosar. Al engrosarlo mire que él me da mi una presión. Mire que si le cambio el diámetro de tamaño aquí estamos viendo pues una diferencia de cómo se comporta tu empleo. Los pinceles duros es como si estuvieran dibujando con un H2 los pinceles blandos es como los que estuvieran dibujando con un 6B para los que hayan trabajado con dibujo. Y todos trabajamos dibujo en estética en bachillerato. Entonces nos tocó hacer estudios de sombras la diferencia de trabajar con el mouse a una tableta digitalizadora es que de acuerdo a la presión que tú le des con tu mano el pincel le da presión. ¿Cómo me doy cuenta si este pincel tiene propiedades para la presión de la tableta? Si tengo una tableta digitalizadora yo me voy acá donde dice ajustes de pincel aquí donde dice ajustes de pincel él me permite mirar si el pincel que tengo seleccionado que ajustes tiene. ¿Ves que tiene este pincel que tengo seleccionado? Primero este pincel le cambio el tamaño y le puedo cambiar el radio y lo puedo achatar y la dureza que es cero es donde me permite a mí hacer un trazo como si fuera con un lápiz duro como un h2 o un h y también tiene un espaciado ¿Cómo así que el espaciado? Mira que si lo es más espaciado mire como se se pan las bolitas ¿Ves? Vamos a dibujar Vamos a cambiar el tamaño Vamos a dibujar estoy haciendo un trazo sin parar no está levantado y si viene el espaciado eso se llama ajuste de un pincel yo puedo crear pinceles y crearle ajustes diferentes eso se llama pinceles dinámicos este pincel es totalmente duro pues no es tan dinámico y el pincel prácticamente menos grosor prácticamente él no funciona bien con una tablet porque si yo le cambio la presión con mi tablet ¿Quién ha dibujado con lápiz? Uno dibuja suavecito con el lápiz y las sombritas suavecitas y empiezan a presionar con el lápiz y hasta traspasa el papel ¿Sí o no? esto acá mire yo le puedo cambiar el ángulo vamos si me permita mire chas tarde al yo hacer esto vamos a aumentar el tamaño mire cómo cambia el pincel del ya no es río es cómodo tiene el trazo tiene nada tiene el trazo uno de los elementos más importantes de un artista digital es el manejo y conocimiento de los pinceles porque así que puedo hacer mis más painting mis ilusiones entonces esta parte de pinceles es de los ajustes que me permite a mí mire aquí este como lo voy a poner más más plano aquí derecho puedo cambiar la orientación acá horizontal y vertical horizontal y vertical porque está funcionando que me tenemos acá y si lo quiero totalmente desde cero pues lo dejo acá aquí lo doy 90 grados aquí lo doy 100% y te voy a caso normal y aquí dos pinceles perdón dos pinceles y ya volvemos a la configuración estándar del pincel bueno si voy mirando otros pinceles obviamente el programa me va mostrando aquí las configuraciones de pincel aquí tenemos estas configuraciones que tiene esto es lo mismo que vale aquí acá me va mostrando cuáles tiene por defecto y aquí ya empiezo yo a atender la forma uno antes de empezar jóvenes que se va a ilustrar en Photoshop es hacer calentamientos de la mano mueve la mano la muñeca las gira junta las manos las mueve de un lado para otro abre y cierra los dedos y siempre que uno antes de que empiece a dibujar con un programa vectorial aquí uno también puede dibujar vectorial o el mapa de Bitcoin este acá atrás así como lo estaba haciendo yo así aquí uno primero tiene que calentar la mano para que el cerebro se conecte con la mano siempre líneas rectas curvas rectas curvas y así espirales porque así empieza uno a hacer trazos con más seguridad y evita la línea temblorosa la línea no muy perfecta estas tampoco muy perfectas pero al menos no se ve el trazo inseguro un trazo inseguro un trazo inseguro eso es un trazo inseguro también este es un trazo con más seguridad también este es un trazo inseguro otro caso vean hay unos que son así vean para dibujar y eso hacen muchos rayones para dibujar un ojo y hay unos que dibujan así porque nadie se está seguros de hacer el trazo ¿sí? aquí hay otros que dibujan así para hacer bocetos también a otras personas que tienen conocimiento anatómico de lo que están haciendo ellas ya hacen el trazo de una manera más segura y se le ve la intención de lo que quieren hacer una pregunta ok pero también el programa tiene otros tipos de pinceles vamos a buscar estos pinceles especiales así que no tienen la pincel ok estos pinceles ya tienen en otras configuraciones miren que aquí tenemos otros elementos que los pinceles tienen aquí unas propiedades propiedades de transparencia si le aplicaré transparencia a este pincel si le doy clic aquí aquí ya va a tirar trazos transparentes eh posee pincel y vamos a ver si tiene otros trazos acá de textura uno tiene que seleccionar que textura tiene transparencia uno tiene que mirar la variación vamos a ver si me hace variación la mira esta tono si ve la transparencia acá como en gris es pues en vez de trabajar claro esta pintando en blancinero y si yo pinto otro tono me lo pinta si hay la transparencia ahí si ahí se nota más si lo pinto más claro oye pues entonces que quiero que hagan en este momento quiero que cada uno coja los pinceles nativos los no los esos son los nativos esos pinceles dependiendo la versión cambien ojo dependiendo la versión cambien quiero que cojan los pinceles que cuya el programa y ensáyeles hagan manchas cambien de color no importa que se actúe en toda la hoja quiero que experimenten cómo funciona cómo actúa el programa cómo él hace sus impresiones pero no quiero cambiar y lo selecciona cada uno mire cómo funciona el programa quiero que experimenten en estos momentos cada uno cada uno está para cuantos minutos para que finalice este primer segmento de la grabación y vuelvo y activo lo que soy esta misma semana va a subir todos los videos que tenemos la clase de hoy la pasada ya la subimos y la de la primera clase le enviaré a cada uno los respectivos links en el correo electrónico para que puedan tener y atesorar esa información para que practiquen y tengan elementos de referencia aquí tengo una imagen para entender cómo funcionan los modos de fusión de las capas pues aquí tenemos una composición y los modos de fusión se encuentran en esta parte en Photoshop los modos de fusión son igual en Photoshop en After Effects en Nuke es universal porque le estoy dando propiedades de apariencia de cómo el programa editor de imágenes juega con la información RGB de la imagen entonces normal como su nombre lo dice es la representación normal gráfica de una imagen mapa de Big hacia el usuario eso es amarillo es amarillo esto es rojo rojo esto es negro pero cuando yo le cambio los modos de fusión es donde dice normal en esta parte de acá hay que tener muy en cuenta señoritas y caballeros siempre nunca se les olvide que capa debo tener seleccionada porque ella cambia esa propiedad no a todas las capas sino a la capa seleccionada y cómo me doy cuenta que la capa sí está seleccionada en sencillo en simple miro que esta de acá está en un colorcito gris oscuro y mire que la capa seleccionada tiene un gris claro es la única forma que el programa se comunica con el usuario para que el usuario identifique qué capa está trabajando listo no se les vaya a olvidar y aquí los modos de fusión pues yo puedo seleccionar esto vamos a hacer eso para ver bien la calidad y yo puedo seleccionar esto multiplicar oscurecer ¿están viendo? multiplicar ah ya estamos viendo algo estamos viendo cómo cambia la imagen según el mapa de fusión ve acá aquí ya empezamos a aclarar trama sobreponer color ¿está bien? ¿está bien? permiso ok lo puedo seleccionar así lo muevo con lo puedo seleccionar y lo muevo con las flechitas de las teclas del computador de arriba a abajo y así puedo yo explorar hasta 10 minutos ¿cómo funcionan las diferentes capas de fusión? vea como desapareció el negro del todo yo trabajo dependiendo de la superponer mire cómo cambia diferencia exclusión restar dividir tono saturación color y luminosidad ahí ya vemos las diferentes mapas de fusión sobre una misma imagen es que está interesante aquí como se ve por detrás entonces así podemos nosotros entender cómo funciona vamos a decir aquí aclarar ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? no profe pues yo no quiero ensayar ensayar diferentes cositos como para saber en qué momentos puedo usarlo desde el tema visual pues pero desde que uno sepa que existe uno lo aplica como artista creativo ajá ¿y si uno no ha desarrollado todavía ese artista creativo? vea yo les voy a ser muy sincero hay muchas formas algunos y con el respeto que se merece cada uno de ustedes y el caballo son los muy amantes del instagram ni el facebook nos gusta el chisme sabroso pero piensen bien que tanto tiempo pierde uno entonces ¿qué te dice? si le gustan las redes sociales vente hacia Pinterest Pinterest es una librería riquísima delicioso creativa de imágenes de imágenes que te pueden dar una luz a acuerdos que tú tengas que quieras trabajar pero uno no tiene creatividad Pinterest es una excelente herramienta para activar esa parte cognitiva y creativa para crear elementos nuevos ¿sí? entonces menos facebook más Facebook y esta página pero uno cuando lo va a ir a aplicar y el resultado es como bueno me va a pasar simplemente que perfecto vos ya explicaste cómo instalar los pinceles que cargaste los pinceles yo no he explicado esa parte todavía ah bueno ya lo vamos a aplicar continuando el tema de los pinceles ya juego con diferentes las que tiene el programa bueno entonces la pregunta del millón vamos a pintar para que veas también miren que él aquí pinta muy clarito pero si lo pinta encima de esto miren que aquí no pinta bien pero encima de esto así como que ha utilizado tiene que pintar encima de esto no es resistente o sea pinceles húmedos actúa como cuando usted pintara en acuarela el papel es como si estuviera echando agua miren que acá se monta encima y miren que hay pinceles que consumen recursos de máquina mucho va óleo real Márquez ah mire vea ¿qué es? que belleza que belleza no y eso es miren hace el trazo como si fueras pintando en óleo entonces mire ¿sabes cómo es la clave? ¿sabes qué me dijo mi hermano que artista plástico que es pintar para que se les grave pintar es esculpir con color ¿sabes qué? pequeñito los intermedios para que no se vea ese brinco también siguen los intermedios y acá más oscurito entonces vamos a bajar esta gama y así cambiamos el tamaño y ya uno va fijando degradaciones ya va uno escuñetiendo entonces acá baja un poquitico más oscuro y ya uno va grabando con las gamas y aquí ya uno va pintando y le tira ya blanco y le genera esa rombra esa iluminación a estos sitios y acá ya manejando uno los tonos vea como se mezcla bien miren como Photoshop digitalmente trabaja bien como esto ustedes ven un dedito acá como su imagen leve es como si usted estuviera colocando el dedito eso se llama difuminador yo llego y utilizo este y tengo que mirar que pienso el tengo miren que tiene difuminador pincelos sencillos más pequeño y hay otras cosas que quiero miren como difumina miren como difumina es como si estuvieras trabajando yo con ¿quién ha trabajado quizá pastel? nadie miren como difuminan los tonos en el colegio como en la como tipo crayola en 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 todos todos en el colegio hemos molestado con quizá en el tablero miren como difumina el dedito entonces eso es lo que hace a lo que enseña su profesor vean ¿me da qué? lo que enseña su profesor ustedes que más trabajan aparte comunicacional ¿ustedes son comunicadores visuales ¿cierto? no yo no no mercado ahí tenemos diseñadores de vestuario creo diseñado diseñadores de vestuario sí David ¿tú qué es lo que haces? yo tengo enfoque en este momento en eventos en comunicación para el desarrollo y en formulación de proyectos creo que es de vestuario ¿no? ahora vamos a aprender a insertar nuevos pinceles primero esta página ArtStation para que se la agraden para los que les guste el tema del arte a modo humilde es la página que lo hace sentir como un peluza a ombligo ¿cómo qué? como un peluza a ombligo como se dice por ahí porque el arte esta gente es de otro nivel pero si uno quiere ser bueno tiene que mirar este nivel todo el que me pregunta y estoy hablando a nivel mundial porque tengo amigos en otras partes que estudian animación miren estos niveles de estos tipos cuando esto es map painting en Photoshop ¿cómo se llama? map painting sí, map painting mire este ese grumito ¿sí lo ven? esta forma de follaje miren esta pictó si yo desearía hacer eso yo puedo crear pinceles no puedo crear pinceles pero puedo cargar pinceles de otros artistas ¿cómo los cargo? primero si se meten todos para para la página que yo les coloqué que es el classroom a ellos subí dos pinceles esos dos pinceles tienen follaje y en el follaje ustedes pueden ver hay dos pinceles que se llama uno se llama Essential Illustrator y otro se llama Free Photo Chugging sí, ya le muestro se lo descargan por favor hay dos formas de cargar los pinceles una que el pincel que yo tenga espérate vamos yo tengo todos estos pinceles ¿cierto? sí voy a decir cuál es esencia por ejemplo ahora aquí esencia es que yo les di a ustedes esencia esto yo tengo dos formas uno abro la ventana de pincel y selecciono aquí ¿dónde tengo mi pincel? en ese caso que ustedes van a bajar y lo jalan acá ¿sí? voy a repetir abro la ventana de pincel esta mire por ejemplo selecciono el archivo lo arrastro y mire que me muestra en el icono del auto show un más quiere decir que se va a agregar casi esa es una forma la segunda forma es acá en la ventana de pinceles van a ver un cuadrito en esta parte vea la cantota tiene más opciones y me va a levantar me va a abrir otra ventana grandísima yo lo que necesito es buscar el ítem que se llama cargar o importar pinceles aquí dice importar pinceles es la segunda forma importar pinceles y en los pinceles yo busco donde yo tengo ubicado mis pinceles busco acá vamos a buscar donde yo tengo mis pinceles en mi caso y busco los pinceles que yo tenga en mi computadora descargados realizados por otros artistas eso es un punto muy a favor que uno puede utilizar yo le subí dos pinceles mamá si subo más es que son pesaditos la tercera forma es la que yo normalmente hago y es donde permanecen los pinceles totalmente 100% en el programa que cuando yo reinicio Photoshop o reinicio el computador siempre se van a cargar las dos primeras formas las importan pero cuando cierro Photoshop y cierro el programa no se quedan registrados en el sistema sino que yo necesitaba de ahí de afán pero si yo quiero que los pinceles me queden ya en el Photoshop como si vinieran instalados hay otra forma primero estos son los pinceles que yo tengo todos estos pinceles yo selecciono todos mis pinceles hay 534 megas clic derecho copiar estos archivos yo los copio segundo busco en en el disco duro donde está instalado el programa busco en donde se instalan todos los programas del computador en este caso es el disco duro C luego busco programas archivos de programas porque Photoshop en las últimas versiones de 64 bits luego selecciono la carpeta Adobe después selecciono la carpeta según mi versión de Photoshop pues lo mismo Photoshop en mi caso CSS 2019 algunos tendrán 2020 otros tendrán CSS es el mismo proceso luego encuentro la carpeta preset y luego busco la carpeta brush que es esto aquí en la carpeta brush ahí yo coloco mis pinceles aquí podemos observar que espera yo coloco bien la ubicación la ubicación de estas carpetas y es que acá es la carpeta personal donde yo tengo mis archivos almacenados no instalados miren que aquí tengo mis pinceles estos son pinceles que yo descargué si yo quiero que estos pinceles y aquí se ve en la ruta es una ruta diferente miren es G software es una ruta diferente yo puedo copiar todos estos archivos y aquí esta otra ruta que es archivos de programas cuando ustedes tienen archivos de programa es que están en la ruta del disco duro C donde se instalan los programas que usted instala si está el illustrator está en Adobe miren que está aquí en Adobe si está en Photoshop igual y ya después busco la ruta si tiene ilustrator y el photo instalado el tema es las carpetas de ilustrator y el photo show en este caso el photo show no importa la versión luego busco la carpeta presets y a lo último busco la carpeta brush y aquí ya estamos viendo que todos los pinceles los pego aquí y al pegarlos se pega toda esa información acá para que yo hago eso eso se hace para que cuando reinicie nuevamente el computador otro día de trabajo él ya tenga todos los pinceles que yo utilizo ¿cuántos pinceles puede tener uno ahí? la verdad no sé he tenido 200 pinceles y el photo 899 me colapsa hay gente que tiene más los artistas más profesionales pero hay pinceles que usa uno más que otros uno puede usar pinceles como pinceles para crear efectos eléctricos marcas de arte pinceles básicos que es lo que tiene el estándar para crear estos para crear nubes pinceles secos los esencial que es el que yo les di les di este este es para hacer follaje free photo chugging es un los pinceles de un artista que crea matte painting después les explico que es matte painting matte painting y estos pinceles estos pinceles digamos se pueden conseguir así como se consiguen fuentes para se pueden conseguir de alguna manera en un lugar seguro sí ¿cómo los conseguí yo? por ejemplo acá yo busco pinceles gratis foto shop y aquí usted ya busca en google ¿y vos cuáles digamos páginas recomendarías que son más seguras? estas son unas buenas pero yo he visto unas que son muy seguras que son las de Debian Art Debian Art esta es una página para la gente artista que generan portafolio y aquí hay imágenes y hay algunos que regalan y unos venden search por ejemplo brush photo free busque search entonces ya va él me busca aquí donde yo me baje la mayoría entonces acá es donde yo ya puedo tranquilamente tengo tranquilamente veo lo que muestra la imagen lo que sirve el pincel aquí hay una gama muy grande digamos miren que estos son muy artísticos para hacer este tipo de paisajes miremos esto que he hecho abrí en pestaña nueva me abre acá y entonces yo tengo que crear mi propia cuenta Debian Art hay veces que no es necesario crear su propia cuenta y él muestra aquí qué es lo que se hace con estos pincelos vean estos son pinceles y él nos dice muestran aquí qué hacen miren que hacen estas ilustraciones o miren este Cloud Brush Pink Forest and Bird o sea para hacer pájaros y pinos y por lo general lo que más se usa es pinceles que ya tengan las formas que lo está usando o por lo general hay que arrancar desde cero por lo general es que uno empieza a hacer manchas nos va a compartir cómo hacer más painting se lo digo profe porque por ejemplo si yo quiero hacer nubes pues lo que lo más normal sería buscar un pincel de eso o o una nube cierto o uno lo puede hacer con fotografía por ejemplo ustedes ven aquí este icono dice download lo dan clic ahí y miremos y lo descarga hay unos que piden nombre tal que se loguea uno pero les voy a enseñar un truquito ¿Quién no le gustaría poder bajar eso sin que se registre en su cuenta de correos? ¿Quién? A ver no es hacker pero es algo parecido a ver e-mail ¿Ustedes saben qué son los e-mail temporales? Creados para situaciones muy puntuales ¿Para qué? No Muy puntuales Muy puntuales no Estos e-mails son por ejemplo yo voy a copiar este e-mail acá ¿Sí o no? Y yo no quiero registrarme ¿Sí están viendo? Sí También también este curso de Photoshop es muy delicioso porque no solamente apreté Photoshop Sí e-mail confirmar e-mail lo pego la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E-mail día 1 del 2020 no creo que yo tenga un año para meterme en el 90 Sí mire pues me voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y W mayúsculo Yo vengo Mira el correo acá mamá si lo si lo detecto Estos correos temporales duran poquito tiempo Dime Que le cambies el nombre que no puedes usar Ahí ve ¿Están cansón? ¿Tienes o no? La clave te falta la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 W mayúsculo final Entonces aquí bueno Entonces aquí uno dice ¿Qué es lo que tú quieres de Vianar? Dejemos eso ya está bien Entonces aquí en el e-mail abajito te llega el correo de Vianar y le dice Ah sí tal cosa confirmar e-mail y este e-mail se pierde ¿Sí me hago entender? Sí Es así Es que nos gusta meter en tanta pendejada sin que nos lleguen tanto correo así maluco pues aquí es search es brush photo shop free bueno fácil se encuentra así entonces como yo estoy logueado con mi cuenta entonces voy a bajar este pincel aquí como yo estoy logueado me lo descargo vamos a ver si lo descarga yo voy a guardar este archivo en mi caso en mi caso yo tengo una ruta donde yo puedo encontrar en un futuro los archivos para reutilizarlos para instalarlos vea se llama adobe y miren el nombre my brush pack vamos a dejarlo aquí afuera para identificar para identificarlo veanlo acá yo me voy aquí y le va a decir no sale en carpeta me abre la carpeta donde cristalado le doy doble clic y vamos a mirar que me trajo ese archivo el archivo se llama cobra ben on brush vamos a darle click y miren lo que me muestra miren que lo bueno de esta página es que me muestra a mí el nombre de pincel y lo que se hace con él miren las hojas el follaje o sea con solo este pincel tiene todo esto es la ruta propia todo esto o sea de eso pues uno paso a paso no esa es la ruta entonces esto está siendo grabado listo para que estén tranquilos eh aquí tengo el archivo lo puedo descargar donde donde yo lo tengo aquí véalo acá yo simplemente lo voy a descargar acá mismo lo muevo por un ladito mira que ese es el mismo archivo lo descargo acá ¿cómo sé cuál es el archivo? ese es el jpg ok pero todos los que digan punto abr es Adobe Brush o sea que es la extensión del pincel grábenselo punto abr que significa Adobe Brush eso eso son los archivos de pinceles que utiliza Photoshop entonces yo llego lo descomprimo aquí mamá si me lo descomprimió digo que sí no se dice aquí mamá si lo descomprimió lo voy a pasar acá ya sé que lo que está pasando es que le está dando clic otra forma es así clic derecho extraémelo aquí que me quiere una carpeta dale acá no dolió mire que aquí tengo el archivo mire como lo muestra el programa ojo ahora este archivo lo voy a pegar dentro de la carpeta de Adobe Photoshop para que Photoshop me lo detecte en las versiones nuevas vamos a hacer una prueba en las versiones viejas había que cerrar el Photoshop y después abrirlo para que lo detectara yo me he dado cuenta que en las versiones nuevas ya en caliente caliente se tiene el programa abierto me detecta el cambio que hizo la carpeta de instalación les copio el archivo el que yo descargué lo copio abro otra carpeta ya el navegador el explorador y yo quiero aprender a pegar las carpetas de pantalla en pantalla mire que aquí tengo los las ventanitas del explorador de Windows que se abren con la tecla Windows y si selecciono esta quiero que se pegue al lado izquierdo de la ventana de Windows presiono clic en el botón de Windows en Mac no sé cómo funciona y le doy la flecha izquierda mire que se pega a un lado y después él me pregunta cuál va a ser el lado derecho yo selecciono esta carpeta y mire que en una sola pantalla en una sola pantalla tenemos dividida en un lado donde tengo el archivo Illustrator el archivo del pincel y en el lado izquierdo donde yo voy a buscar la carpeta donde está instalado el programa Adobe Photoshop Photoshop siempre queda instalado en C archivos de programas porque las últimas versiones de formato 64 bits luego busco la carpeta Adobe luego busco la carpeta Adobe Photoshop no importa la versión es igual luego busco la carpeta Presets y luego por último busco la carpeta Brush es esta selecciono este archivo que yo descargué que lo guardé en otra parte de mi disco duro que no está aquí en C clic derecho le digo copiar y doy clic acá y doy clic derecho le digo pegar pegar si no me da antes le digo inicio pegar en Windows mire que aquí lo pega ve al archivo acá Cobra Beno Brush me voy para Photoshop abro la pestaña de pinceles y le doy clic donde están las rayitas estas es muy parecido en todas las versiones de Photoshop y el acá me va a abrir un listado grandísimo un listado grandísimo de todos los pinceles que yo haya instalado ¿cómo se llama el pincel? se llama Venom mirámoslo por acá si lo encuentro verifico primero cómo se llama acá antes de buscarlo Cobra Benom Brush por la C acá Cobra Benom Brush está por orden alfabético CSS entonces acá el programa no me lo está mostrando porque él va a esperar que uno reinicie el Photoshop si en este caso no lo tengo acá pues reinicio el programa y vuelvo y lo ejecuto ¡Gracias! ok al abrirse Photoshop pues voy a crear un documento nuevo primer carta busco aquí que sea unidad de medida centímetros para yo saber quiero que sea horizontal las medidas de medida son 300 DPI color blanco ok todo perfecto ahora selecciono los pinceles busco aquí pinceles y ahora sí vamos a ver si esta vez lo detecto cobra venun dalo acá mire que ya lo detecté entonces siempre hay que reiniciar Photoshop y aquí deseas deseas vamos velo buscar cobra dalo aquí deseas colocar el archivo le digo que sí cobra venun brush desea restaurar el conjunto de pinceles cobra venun brush en la lista de ajustes preestablecidos sí claro y vea que aquí me lo coloca en las versiones SS6 no funciona igual ya dan aquí el archivo y me respeta el nombre o sea ahí lo bueno de estas últimas versiones es que el archivo lo trae lo guarda en carpetas y me muestra qué es lo que contiene todos los pinceles entonces uno lo que tiene que hacer es conocer los pinceles aplicándolos Paint nomás que es Paint yo no los conozco yo lo que hago normalmente es ah bueno mira lo que tiene es Flour vamos a ver cómo funciona él cómo actúa pinto encima de él listo es un pincel este otro Flour es como si estuviera pintando cabello me esperan un momentico por favor me siento un momentico entonces aquí el pincel obviamente me muestra mi digamos como para simular cabello follaje conozco cómo funciona aquí el follaje eso es lo que él tiene sí y vamos manejando aquí miren estas hojitas pero o sea que yo puedo simular aquí el follaje de un árbol como manejo las gamas acá y aquí ya manejo un tamaño más pequeño y le estoy dando iluminaciones y ya voy manejando los tonos más claros y ya que de lejos ya va a cambiar ya le va dando cuerpo a mi ilustración listo vamos a ver vamos a ver pinceles mamá él tiene o sea va a ser agua miren que parecen como manchas de curvas de agua entonces así nosotros aplicamos nuestros pinceles y ya si quiero algo más artístico pintura squares light paint señor disculpame la pregunta es que cuando trato de pensar en la diferencia entre el indesign y el photoshop yo me hago a la iphone como es abismal claro contame pero 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 lo que yo es que pues yo pensaba o pienso no sé si estoy equivocado que que uno es para crear y el otro es para editar sobre todo imágenes pero viendo esto esto es también para crear o sea si cuál sería la diferencia que en este se pueden editar las fotos directamente en cambio en indesign no o que más diferencias ves vos no se lo digo de una zapatero a sus zapatos una cosa es que indesign solamente el fuerte indesign es para editorial indesign es para editorial que por ahí tenga herramientas de photoshop indesign es que en la época de 1992 93 94 funcionaba Aldous Paymaker y Aldous Paymaker lo cogieron todas las imprentas para manejar composiciones de editorial para las revistas lo que es diagramación porque las diagramaciones anteriormente se hacían a mano entonces Adobe como empezó a coger fuerza en la época de los 90 y ya se migró Adobe para Windows porque Adobe nada más era para Mac entonces esta gente compró Aldous Paymaker y fusionaron Paymaker con pinceles de photoshop entonces no digo zapateros porque photoshop es un programa netamente para edición digital que la industria lo utiliza demasiado para fines de retoque fotográfico para hacer diseños de pintura painting para hacer escenarios para pintar imágenes para personajes para arquitectura inclusive para crear diseños de interfaz de usuarios con programación para vehículos por ejemplo hacer los tacómetros de los motores que muestren niveles de de velocidad de revoluciones por minuto de un vehículo todo ese tipo de cosas ¿cierto? entonces miren para eso ese es el programa pero disculpame pero no entendí entonces la idea es que uno es vectorial y el otro es no, no, no page maker es usted cogió no, pero yo no estoy hablando de page maker si hablan de en design si hablan de photoshop de indesign para mí indesign y page maker es lo mismo porque es que page maker era el papá de él o sea disculpame photoshop y de indesign por eso sigo confundido que pena de photoshop y de illustrator ah es illustrator ah no, no, no illustrator es un programa netamente vectorial que es la competencia directa de core o sea primero sale illustrator y después diseñar un core illustrator la ventaja es cuando tú vas a hacer algo por ejemplo ese texto que hice paint la forma de trabajar es que lo gráfico las pinturas las hago en photoshop y puedo mezclar archivos de illustrator con photoshop donde lo que es pintura lo meto en photoshop y cuando necesito hacer líneas de un solo tono y con texto para que no se me pixele la impresión utilizo illustrator cuando yo necesito cuando yo necesito hacer arte y tiene que ser ploteado cortado con cinta 3M tiene que ser con illustrator porque hay plotter de corte si necesito vectorizar cosas para tener más control de los desde las imágenes utilizo illustrator que el illustrator se puede convertir en imagen claro que sí pero siempre he dicho zapateros o zapatos cuando vamos a hacer un diseño artístico hay cosas que se hacen en illustrator y la parte de fotos se trabaja en photoshop o sea illustrator no hace esto no lo hace pues yo lo que hago aquí en photoshop lo puedo pasar a illustrator listo vamos bien ok si vamos a hacer las brochas o los pinceles los pinceles se los guarda también para photoshop photoshop que si si cargue esos si cargue esos pinceles en photoshop cuando abra el illustrator me los carga o los tengo que cargar también guardar también en la carpeta illustrator de pinceles como yo lo mostré en el tutorial anterior que va a quedar grabado los paso a paso de como se guardan hay que ya instalados en el computador le enseñé esa forma porque las otras también están grabadas son para utilizarla rápidamente y no volverlas a instalar para no llenar el disco duro listo porque lo que cuando uno tiene computador con muy poco espacio en disco el problema es que hay que evitar que se llene porque si no ya el computador se torna lento bueno como crear un pincel por ejemplo vamos a utilizar la bar sin su esta imagen ah es que puedo hacer un pincel con una cara claro que si permítame un segundo yo busco aquí donde tengo los archivos esta salgo esta imagen la selecciono la arrastro encima del icono de photoshop ese abre o lo dejo aquí abierto y lo suelto como si lo abrió bueno no lo abrió o selecciono aquí la ruta clic derecho copiar le digo archivo abrir archivo abrir ah bueno aquí tenemos la ruta dale acá entonces voy a darle clic derecho acá duplicar capa lo voy a llamar bar así le digo que lo lleve a su título este archivo que tenemos acá y le digo ok bueno es para acá mire que aquí tenemos el archivo listo entonces yo puedo jugar con diferentes tamaños y vamos a crear un archivo vamos a crear un pincel como se crea un pincel primero selecciono pero quién habló Duque primero yo selecciono la imagen de la cara muy dura y le digo muy dura edición podrías quitar el micro y vamos a buscar aquí edición relleno según contenido no hay que decir un ítem vamos a hacer el encuentro por acá que es crear pincel de referencia definir valor de pincel y me abre esta ventana y lo voy a llamar bar así entonces al crear esta parte archivo y después definir valor de pincel sí edición valor de pincel él se agrega a este final vale lo que se me agregó acá aparte mire que es esta parte y le da un clic déjeme me pinta control d y acabo de crear un pincel command d es para que como command d es para que o sea no me activo inmediatamente sino que yo lo cargo con command d no 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 control d yo le di control d para quitar una selección que es que yo para hacer el pincel tengo que seleccionar cuál es el área que quiero copiar si me hago entender yo voy a copiar estos arbustos ¿sí? sí yo voy a decir edición definir valor de pincel arbustos lo guardo y mire donde lo guardo velo aquí arbustos aquí dice arbustos o sea que estoy creando mis propios pinceles entonces aquí empiezo yo a pintar vamos a decir ay por qué no me pinta por qué no me pinta porque mire que tengo la herramienta de selección activa deshabilito y le digo aquí ¿sí? entonces yo puedo vamos a ahorrar esta capa digo que sí creo otro mire que aquí tengo los pinceles dependiendo del color obviamente me pinta ¿sí? no pero es que yo quiero crear un pincel mucho más artístico yo quiero y hago con este cobra venon y voy a a pintar detalles vamos a hacer algo voy a ahorrar voy a pintar vamos a buscar un otro con ensayar bastantes pinceles pues a ver que cuál le sirve a uno vamos a ver por aquí forest, forest, flower and found details plural este pincel circular definido abrimos el tamaño y voy a hacer esto cualquier forma o la sea blanco y negro yo no me voy a poner a detallar simplemente quiero hacer esta forma selecciono ahí la selección quedó muy grande quiero ajustar la selección voy para el menú selección y le digo transformar selección y yo lo que estoy haciendo aquí es cambiándole el tamaño del área de la selección me gusta lo doy enter y es el tamaño de la selección y le digo edición definir valor de pincel y lo voy a llamar de mamarracho entonces aquí tenemos mamarracho entonces yo empiezo a pintar y haz que porque no me pinta porque es que tengo esta selección mire en Photoshop todo lo que esté dentro de esta selección pinta no solamente aquí no pinta acá si lo quiero quitar dos opciones selección de seleccionar o control D para Mac comand D ahora me queda ahí listo entonces ya utilizo la herramienta de pincel empiezo a pintar si quiero cambiar los ajustes el pincel mire que aquí ya le puedo cambiar los ajustes le puedo decir que tenga una dispersión la dispersión donde dice control le digo que tenga la presión de la tableta digitalizadora mira aquí el tamaño mira aquí como puedo cambiar la dispersión si hay la dispersión entonces ya le digo el programa pinte mire como se me riega vamos a hacer transparencia quiero que me haga una variación de la transparencia en mi mismo tanto variación del flujo así voy cambiando aquí presión de pluma la dispersión está muy grande entonces mire que acá ya manejamos la transparencia con un nivel más alto vamos a hacer una variación vamos a filtrar vamos a darle la transparencia más alta mire como acabo de crear un pincel dinámico y estos pinceles que se crean se guardan ahí en el en el equipo carpeta automáticamente o yo creo que se guardan en el equipo o en el archivo creo que se guarda ah no hay que guardarlos creo que uno le toca ir acá aquí y decirle guardar exportar pinceles seleccionados exportar pinceles ya el cambio antes era guardar porque yo si aquí tiene guardar me equivoco si no tiene guardar entonces exportar pincel seleccionado ya uno lo guarda si ustedes quieren tener más pinceles queda la casa Photoshop decir obten más pinceles y ahí ya le damos click a esta parte entonces ya acabamos aquí con el tema de pinceles con la herramienta de Adobe Photoshop y y y y y y y